Más allá de la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora al ingeniero Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del ejército. Ingeniero Pazmiño, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la que tiene entrevista. Un cordial saludo para todos los de la radio audiencia de comunicación. A usted, gracias por estar junto a nosotros. Ingeniero Pazmiño, lo que sucede en nuestro país no tiene precedentes. Los ciudadanos vivimos aterrorizados de salir a las calles, de abrir nuestros negocios, de trabajar, de vivir una vida normal que teníamos hasta hace muy poco. Y es justamente por ese terror al que estamos sometidos que el Ejecutivo plantea pues declarar a las bandas criminales como terroristas. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? ¿Es posible? Bueno, si el COSEPE, el máximo organismo de seguridad del Estado, una vez que analice la situación que vive el país, una situación sumamente crítica en donde estamos ya viviendo episodios de terrorismo urbano y generado directa o indirectamente por organizaciones delictivas, el nominarlas como grupos terroristas, pues tiene unas diferentes implicaciones. Internas le faculta a la fuerza pública el intervenir inmediatamente, porque de acuerdo a la Constitución, ese tipo de actividad terrorista en el país pues requiere una intervención inmediata de los estamentos encargados de la seguridad y control, que en este caso las armadas y la Policía Nacional. Eso pues obligaría inmediatamente a su intervención. El otro aspecto que tiene que considerarse es que el momento que exista este tipo de designación y hacer catalogados grupos terroristas pueden ser extraditables por requerimiento en cualquier otro país donde posiblemente tengan algún tipo de repercusión. ¿Qué quiero decir esto? Si esos grupos terroristas están aplicando acciones terroristas vinculadas al narcotráfico, pues pueden ser pedidos bajo la administración de otro país por efectos o acciones en contra de ese país indirectamente. Lo que está pasando con todos los grupos terroristas que están catalogados a nivel mundial en donde cualquier país puede reclamar sobre estas personas. Ahora, al momento también se está tramitando en la Asamblea Nacional reformas constitucionales parciales justamente para eso, para que las Fuerzas Armadas puedan participar como apoyo a la Policía Nacional para combatir el crimen organizado. ¿Esto igual tiene que darse? ¿Es necesario para complementar de alguna manera esta declaratoria que se haría de estos grupos como terroristas? ¿Es necesario para que se permita a las Fuerzas Armadas intervenir directamente en operaciones de control del orden público y en operaciones de apoyo a la Policía Nacional? Pues esas tendrán que ser autorizadas de acuerdo a lo que está establecido por la Asamblea Nacional, indudablemente. Pero en el otro caso de acciones de terrorismo, pues tiene la potestad, la fuerza pública de intervenir inmediatamente, porque el bien supremo, que es la población, la vida de los ecuatorianos está en riesgo. Entonces ahí hay un justificativo inmediato para poder intervenir. No se necesita ningún otro tipo de disposición judicial con relaciones de terror. Pero que intervenga la Fuerza Pública, ¿se refiere usted específicamente? Que intervenga la Fuerza Pública, las unidades que son especiales orientadas específicamente a combatir el terrorismo urbano, el terrorismo en toda su extensión. Entonces, hay unidades antiterroristas en el Ecuador, en Fuerzas Armadas y también en la Policía Nacional. Por lo tanto, esas unidades tendrían la autorización correspondiente para poder intervenir inmediatamente ante una eventualidad, en una presencia de uno de estos grupos ya reconocidos como grupos terroristas y que estén colocando en tensión y terror a la población. Ahora, también es importante el que intervenga las Fuerzas Armadas en este combate que se haría a estos grupos que podrían ser declarados como grupos terroristas. Pero obviamente, ¿de qué nos serviría esto? Si hemos visto en varias ocasiones que ha habido estos estados de excepción, ya creo que van como 12 decretados hasta el momento por parte del actual presidente y no hemos visto mayores resultados. Y le digo esto porque justamente la masacre que se dio hace poco en el puerto pesquero en Esmeraldas, en el cual varios hombres armados asesinaron sin específicamente apuntar a nadie, sino al que cayera, al que fallecieran en este atentado, que lamentablemente perdieron la vida nueve personas, estaban en pleno estado de excepción, justamente con operaciones de las Fuerzas Armadas y sin embargo se dio esta situación. Entonces, ¿cómo sentir los ciudadanos que de alguna manera esto puede ayudar a combatir al crimen organizado? Son diferentes alternativas y diferentes acciones que está tomando el gobierno y yo considero que el momento que están declarando a los diferentes grupos de crimen organizado, de delincuencia organizada, como grupos terroristas, pues esto les permite a la Fuerza Pública actuar sin ninguna acción de estado de excepción, porque ahí hay un fundamento y un factor importantísimo, es el colocar en riesgo a la población, y esa situación, bajo un acto de terrorismo, pues tiene inmediatamente que actuar la Fuerza, no necesita estado de excepción para poder intervenir ante un ataque terrorista. Sí, pero yo le estaba comentando que en pleno estado de excepción pasó esto de la masacre. Bueno, sí, en un estado de excepción, yo no lo estoy negando esa situación, lo que yo digo es que son dos cosas completamente diferentes. La una, en un estado de excepción, que las Fuerzas Armadas tienen que esperar a que existan ciertos tipos de disposiciones legales para poder actuar directamente en el tema, pero con relación a una organización terrorista que esté actuando en el país... Hay un tratamiento distinto. Esa es completamente diferente, es completamente diferente con relación a eso. Se está siguiendo tal vez un poco la línea de Estados Unidos con esta declaración que hizo Anthony Blinken, secretario de Estado, justamente ante un comité del Senado de Estados Unidos, analizando la posibilidad, o al menos diciendo que no se descartaba la posibilidad de que se declarara los cárteles de México justamente como grupos terroristas. Bueno, ese tipo de situaciones, indudablemente, que van a aunar mayores criterios sobre la designación de estas actividades de crimen organizado y de grupos narco-delictivos que están operando en el país, en donde la mayoría de ellos están utilizando técnicas y acciones de terrorismo urbano para poder someter a la población. Entonces, ese tipo de declaraciones con relación a los grupos narco-delictivos mexicanos pues puede tranquilamente ampliarse a los grupos que están operando a nivel del país. ¿Por qué digo esto? Porque al momento el Ecuador está considerado el primer país más violento en América Latina. Entonces, ese tipo de designación pues va o puede también permitirle a los Estados Unidos y a otros países pues catalogar a pedido del Estado este tipo de medidas o designaciones para los grupos terroristas ecuatorianos, de haberlo asido. ¿Considera usted, con su experiencia, que estamos a tiempo en Ecuador de justamente tomando este tipo de medidas, de hacer frente a esta situación, a estos grupos o ya se le fue de las manos al gobierno? Bueno, el gobierno no ha actuado en forma eficiente, hay que decirlo. El gobierno ha improvisado. Cree que la solución de los problemas de inseguridad está en declarar estados de excepción y toque se queda. Esa no ha sido la solución y hemos visto los ecuatorianos que más bien en vez de disminuir los niveles de inseguridad se han ido incrementando, indudablemente. Pero este tipo de designación de grupo terrorista cambia el escenario nacional y cambia el escenario nacional a favor de la fuerza pública y en contra de las organizaciones criminales. Porque ya no va a ser lo mismo que puedan actuar tan libremente. Van a haber operaciones ya de contraterrorismo orientadas específicamente a los grupos que están empleando este tipo de técnicas de terror social. Y entonces las cosas van a cambiar. ¿Cómo hacer para que esto se convierta en un gran plan integral por parte de todas las instituciones? Porque definitivamente se requiere de un trabajo conjunto en el que no puede aislarse la parte que le corresponde al sistema de justicia. Es indignante ver, como hemos visto en estos días, que un juez de Quinindé ordenó la liberación al día siguiente del supuesto cabecilla de los tiguerones, me refiero a alias Elvi, y le dictan medidas sustitutivas, como que hubiera sido un crimen menor, un delincuente menor. También hace un momento dimos la información de esta detención que se hizo de 11 miembros de la banda de los lobos y ya hubo la decisión de una jueza de la provincia del Guayas que justamente liberó a cuatro de ellos. Y esto lo seguimos viendo constantemente, lastimosamente, el presidente del Consejo de la Judicatura dice que les están dando mala fama, que están justamente haciendo una mala campaña en su contra, pero creo que ellos son los que hacen esta mala campaña. Realmente hay que ser muy frontales, muy claros. El crimen organizado ha penetrado los operadores de justicia y pues gran parte de ellos, bajo amenazas, otros comprados, subconsciencias, trabajan para el crimen organizado transnacional. El país se levanta la bandera de impunidad todos los días. Lo que hay que hacer, básicamente, y fue una propuesta que yo planteé hace mucho tiempo atrás al presidente de la República, es aplicar ese tipo de metodología que utilizaron otros países, fiscales y jueces sin rostro, para que el crimen organizado no tenga acceso a esos funcionarios y de esa manera pueda ejercerse verdaderamente una transparencia en el proceso judicial. Es decir, ¿esto sería una medida necesaria para que de alguna manera el sistema judicial también actúe de forma conjunta con estos operativos en los cuales se pone en riesgo la vida de los policías y de los funcionarios públicos? Yo creo que sí, porque no solo está en juego la vida de los funcionarios públicos, está la vida de un sinnúmero de ecuatorianos que lamentablemente son los famosos daños colaterales, pero los daños colaterales son los cuerpos, la sangre de cada uno de los ecuatorianos que pierden la vida, pues a veces sin tener nada que ver en el asunto, pues estaban pasando por ahí y balas perdidas ocasionan un sinnúmero de problemas, en este caso pues de muertes también, ¿no? ¿Funciona adecuadamente el sistema de inteligencia? Usted que también conoce acerca de esto en nuestro país, porque esto es importantísimo para hacer frente a esta situación con estas organizaciones, con estas bandas. A ver, siendo franco y sincero, el sistema de inteligencia nacional no tiene, yo diría, la experticia para poder realizar y ejecutar estas cosas. No existe experiencia para este organismo. Y lo peor del caso es que gran parte de estas acciones de la Secretaría de Inteligencia Nacional, pues ha dejado bastante descontento a toda la población. Eso por un lado, pero este tipo de acciones de terrorismo se combaten en base a acciones de inteligencia. Eso es lo prioritario. Las acciones de inteligencia son las que les permiten a las unidades operativas actuar directamente. Y también, siendo un sistema de inteligencia nacional o una Secretaría de Inteligencia a nivel nacional, pues son las que le dan los insumos necesarios al presidente de la República, siendo el decisor político para que pueda tomar decisiones asaltadas. De no haber eso, pues entonces tenemos un sinnúmero de fracasos permanentes, uno tras otro. Sí, es un poco lo que está ocurriendo. Pero entonces, ¿qué hacer frente a esto, frente a esta falencia que usted nos indica, si no estamos preparados? ¿Qué deberíamos hacer? Hay que hacer una ingeniería total del sistema de inteligencia. Un sistema de inteligencia no funciona en base a amigos, en base a cuotas políticas o, peor, favores políticos. Eso funciona en base a un nivel profesional y técnico que comprenda el sistema, cómo opera el sistema y cómo puede verdaderamente entrar a trabajar todo el engranaje de inteligencia, no por separado, sino en conjunto. Y eso es lo que estamos viendo al momento, que no existe una unidad de criterio sobre cómo tiene que manejarse el sistema de inteligencia. Yo creo que la asesoría internacional ya ha sido lo suficiente. Creo que hay muchos especialistas, muchos técnicos nacionales capaces como para poder englumbar un sistema de inteligencia y poder hacer frente a estas amenazas. Es importante tomar en cuenta algunas de las anotaciones que usted ha hecho en esta entrevista. El tema de que hayan fiscales y jueces sin rostro es algo importante que debería ser considerado en nuestro país viendo estas situaciones que se dan en cuanto a la liberación de muchos de los miembros de estos grupos delincuenciales que esperemos que dentro de poco tengan su denominación como grupos terroristas. Nuevamente, gracias al ingeniero Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.